Demasiado tiempo Demasiada soledad Me creía eterno Que siempre ibas a esperar Ahora busco restos Para poder recordar Esos buenos tiempos No sé cuándo dejamos de volar Y dejamos la rutina entregar A nosotros dos Y todavía me das Por llamarme de vez en cuando Para tan solo escuchar Tú lo debo siempre cortado Y todavía me das Por llamarme de vez en cuando Y si contestas Colgar Para romperme en mil pedazos Me creía el dueño De tu mundo de cristal Ahora ya comprendo Que eso no es felicidad Demasiado tiempo Demasiada soledad Me creía eterno No sé cuándo dejamos de volar Y dejamos la rutina Y dejamos la rutina encerrar A nosotros dos Y todavía me das Y todavía me das Por llamarme de vez en cuando Para tan solo escuchar Tu hilo de voz entrecortado Y todavía me das Por llamarme de vez en cuando Y si contestas Voy a Para romperme en mil pedazos Dejamos de volar Y dejamos la rutina encerrar A nosotros dos Y todavía me das Por llamarme de vez en cuando Para tan solo escuchar Para tan solo escuchar Tu hilo de voz entrecortado Y todavía me das Por llamarme de vez en cuando Y si contestas Colgar Para romperme en mil pedazos Y todavía me das Y todavía me das Y todavía me das Y todavía me das Gracias.